Su verdad me da vida, su verdad, la silencia es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Y sabemos que obviamente en algún momento tendremos que regresar de manera completa, pero nos llena de temor enviar a nuestros niños, porque obviamente en un hogar pueden haber personas asintomáticas del virus, llevarlo al colegio o a la escuela, y entonces se mueve de un hogar a otro. Y hay estadísticas inclusive de ciudades donde se abrieron las clases, y en cuestión de una semana, un niño contagió a 25 maestros y a sus compañeros que llegaron a todos esos hogares. Entonces, por eso es la importancia de la educación virtual, que ahora pues se está integrando. Quizá comencemos a volver a la escuela, a las universidades de manera presencial, pero no completo. Por eso vamos a hablar del tema. Yo creo que eso va a ir de la mano con la densidad de la población que esté activa en las escuelas, en los planteles, en los lugares de estudio. La mayor cantidad de personas, mayor contacto, mayor riesgo. Pero a mí en lo particular me gusta mucho la semántica, la etimología de las palabras, la descomposición. Y esa descomposición viene en particular por el término virtual. Lo estamos escuchando muy frecuentemente. Virtual esto, virtual lo otro. Y virtual significa que se asemeja a la realidad, que es parecido a la realidad. Que es una simulación de la realidad. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es su realidad? Hacernos lo más parecido posible a un estilo de vida que no interrumpa con nuestros medios efectivos. Nosotros tenemos una oportunidad. Y yo siempre lo digo a la gente, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Queremos ser felices. Y cuando queremos ser felices, lo más importante para nosotros, cuando estamos bien enfocados, es que nuestra familia sea unida, sea una. Siempre queremos poner a Dios en medio de la familia. Yo creo que no hay mejor oportunidad que ahora, un sacrificio grande para usted, a esta idea, y es que nos integremos más en la educación de los muchachos, de nuestros hijos, desde los pequeñitos hasta los grandes. Que sepamos lo que están haciendo en el tiempo. Que sepamos qué están leyendo. Y si no están leyendo, que también es muy importante, porque hoy en día es un peligro tremendo cuando lo dejamos con una tableta, con una computadora. Y los vehículos y todos esos apps que de verdad ahí pueden hablar con gente del mundo entero y usted no sabe los valores que tiene cada quien y que están entrando a su casa. Entonces es una situación virtual. De que es a distancia, como si estuviéramos acá, pero al mismo tiempo con la libertad y a qué le estamos dedicando tiempo, es muy importante. Creo que es más una oportunidad en pro que en contra. Es verdad que los padres nos vamos a tener que sacrificar con el tema de ser productivos, de ser económicamente viables, porque es una época en que tengo que mantenerme lejos de las enfermedades, pero tengo que ser productivo y financieramente llevadero en el tiempo. Pero lo más importante es que quitemos de nuestra cara, de nuestra mente y de nuestro corazón el tema de que esto va a ser un problema, sino que tenemos que readecuarnos. Y señores, la carga de los profesores, de los maestros, tanto en educación pública como privada, porque la pública obviamente sabemos que se está también adecuando a eso. Preparándose. Es fuerte. O sea, los padres tenemos una carga, pero los maestros también. Hoy vamos a hablar con tres maestros. Uno, una chica que es profesora de educación preescolar, una maestra bilingüe de educación primaria. Haciendo un tracán. Y un, ajá, ahí tenemos también a Odile López Peña. Y tenemos a un maestro de educación superior, quienes, exactamente, quienes vamos a, quienes nos van a orientar obviamente a todo este proceso, qué tan efectiva es la educación virtual, cómo se están preparando los maestros. Y van a darnos tips a nosotros los padres de cómo podemos integrarnos en esa educación. Pero ese le hablé ahorita de un team que nos va a ayudar. Y la lectura que hay precisamente de la Biblia que hemos escogido en el día de hoy habla de que el Señor nos da la fortaleza encima de todo temor. ¿Cuál es el temor nuestro? Sobre todo los que tienen hijos en edad preescolar y que son pequeños. El tema de tener que dedicarle mucho tiempo a la educación de nuestros hijos. El Señor nos quita ese temor en muchas partes en la Biblia, pero elegimos una lectura de Isaías 41.10. Vamos a ver qué dice. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algo que en nuestro pueblo católico, en nuestro pueblo laico, todos los dominicanos, igual que todos los residentes acá, creo que estarían de acuerdo conmigo. El dominicano, el ciudadano de esta generación, inclusive la generación anterior, debemos enfocarnos en el estudio de la palabra, pero también de lo que es didáctico. La palabra es muy didáctica, ¿eh? Totalmente. Hoy, más que nunca, necesitamos meternos de bien sino en la autodisciplina, la autodisciplina. No que alguien me esté diciendo, como los profesores en las escuelas o a nivel universitario, usted hizo su tarea, que cada cual, de los pequeñitos hasta los mayorcitos, sepamos que es nuestra responsabilidad. Bueno, pues, bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas. No se pierdan ni un minuto de este programa, que va a estar sumamente interesante. Bienvenidos. Reciban todo nuestro cariño. Bueno, y estamos aquí en un segmento muy interesante, el tema central del día de hoy, aquí en Siguiendo Sus Huellas, y vamos a hablar de lo que es educación virtual, retos y oportunidades. Y, obviamente, como siempre, nosotros dividimos el tema porque hay niños en edad escolar distintas, incluso vamos a hablar de lo que es la clase a nivel ya universitario, virtual, en este nuevo mundo que estamos viviendo. Y vamos a comenzar por los más pequeñitos, por lo que son los niños en edad escolar. Para eso, pues, hemos invitado a Aisha Kamm, quien es psicóloga y es maestra de preescolar. Bienvenida, Aisha, Siguiendo Sus Huellas. Ah, hola, un placer. Bueno, pues, vamos a entrar de una vez en materia y cuéntanos un poquito este proceso de preparación. Yo siempre he admirado mucho los maestros de preescolar porque la verdad es que el trabajo de previo a llegar a enfrentarse a los chiquititos, pues, es mucho más grande que hasta la misma clase. Entonces, ¿en qué se diferencian un poco? Sí, ¿verdad? ¿En qué se diferencian un poco? Ajá. Un poco lo que es la preparación de la clase virtual, de lo que es la clase presencial. Hay varios aspectos a tomar en cuenta al momento de planificar, sin importar ya que las clases sean a modo virtual o presencial. Y es que hay que tener en cuenta los objetivos y las competencias. ¿Qué es eso que yo quiero lograr? ¿Qué busco lograr a través de la actividad? Hay que tener en cuenta también cuáles son mis recursos y mis estrategias. ¿Cómo yo voy a lograr eso que estoy buscando en los niños? ¿Esos objetivos? ¿Cómo los voy a conseguir? Y esas estrategias de las cuales dispongo, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades y las posibilidades que tiene mi grupo? Y no solamente el grupo, sino que me voy un poquito más a... Que hay que tener en cuenta cada niño en particular que se tiene. Yo puedo tener un grupo donde tengo cinco niños que identifican de una forma muy fácil los números, por ejemplo. Pero tengo tres que les tomo un poquito más de tiempo. No es que esté mal. Eso es normal. Realmente el ritmo de aprendizaje es distinto y eso es parte del aprendizaje. Pero todo eso se debe tomar en cuenta al momento de planificar. Y por último, claro, muy importante, es la evaluación. ¿Cómo yo voy a evaluar esos objetivos que estoy aplicando por medio de la actividad? ¿Cómo mis niños van a reproducirlo? ¿Cómo sé que realmente comprendieron lo que se buscaba lograr? Se sabe que toda actividad tiene que tener un inicio, un desenlace, un desarrollo y un cierre. Eso es muy importante para los niños, realmente llevarles como ese tiempo y ellos entienden ya por dónde va la cosa. Es sumamente importante. Pero como te dije, estos son aspectos que se deben tomar en cuenta, tanto al momento de planificar de forma virtual como a nivel presencial. Ahora sí, hablando un poquito de las diferencias, y ya me voy a mi experiencia personal, yo sí siento que a nivel virtual existe tal vez menos espontaneidad, que es una pizca muy importante y para mí algo que realmente me motiva y me lleva a seguir trabajando y buscando y curioseando con los niños. No es que no se pueda lograr, realmente en las clases virtuales surgen muchas preguntas. El niño cuando tiene el material en su casa, pues puede manipular y de ahí surgen preguntas, surgen comentarios, surgen sus hipótesis. Pero realmente ese contacto físico con el entorno, niño a niño, niño maestro, es impregnible realmente, exacto, se necesita. Yo siento que esa es una gran diferencia. ¿Y un niño desde qué edad está en capacidad de recibir clases virtuales, Aisha, según tu experiencia? Bueno, yo trabajo con niños de 4 y 5 años. La verdad es que tengo entendido y recomiendo que a partir de los 3 años, pues se puede ya ir trabajando un poquito más. Niños de menor edad todavía no están preparados realmente para estar atento a una pantalla y de eso también quiero hablar un poquito, de cuál es esa capacidad de atención. Exactamente. Capacidad de atención según más o menos la edad, para que nos ayudes con eso. Antes de pasar a lo de la capacidad atencional en ese tiempo de pantalla, algo muy importante que se diferencia mucho en las clases virtuales y presenciales, es el tiempo de planificación para las maestras. Sorprendentemente, yo siento que a nivel virtual, yo planifiqué más de lo que había planificado todo el resto del año. Y creo que las maestras, o sea, creo que hablo por todas. Sé que se van a sentir identificadas porque implica mucho conocimiento de cuáles son las herramientas que se están utilizando y yo previamente tengo que explorar, para mí también ha sido algo nuevo. Tengo que explorar, tengo que conocer, indagar a profundidad cuáles son esas herramientas que estoy utilizando para poder entonces presentarla de una manera fácil, divertida y rápida a los niños en el momento de la actividad. Y como te dije, esa experiencia multisensorial que a nivel presencial siempre se tiene, ya cuando entramos a lo virtual puede que se pierda un poco. Por eso es muy importante que todas las actividades que se lleven a cabo siempre tengan un momentito que, ok, te tengo en la pantalla, pero estoy manipulando al lado, estoy manipulando algún objeto, algún material. Eso es muy importante. El niño realmente aprende explorando, explorando su entorno, explorando materiales. Ese es un eslabón importante para el aprendizaje. Excelente. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso de tiempo en pantalla. O sea, hay tiempo de clases. Obviamente, uno, un niño en edad preescolar, tú lo llevas al colegio, llega a las ocho, ocho y media, y ya las dos se lo están recogiendo y son cuatro horas. Pero pensar que van a durar cuatro horas en pantalla, olvídate. Entonces, vamos a ver qué tiempo, ustedes estiman que, o sea, cómo se planifica la clase y ya luego el involucramiento del padre, que esa es ya la última parte. O sea, qué tiempo le necesitaría el padre adicional diariamente para poder lograr los objetivos. Claro. Como te mencionaba, algo a tener en cuenta para establecer ese tiempo de pantalla es la capacidad atencional del niño. Hay que tener eso muy en cuenta. Entonces, se estima que aproximadamente de tres a cinco minutos por año. Es decir, que si nos vamos ya a la edad, por ejemplo, que yo trabajo, pre-kinder, de niños de cuatro o cinco años, estamos hablando como máximo de unos 20 a 25 minutos. Esto es muy importante. Pero realmente depende mucho de, como dije, la motivación, los objetivos que se busquen lograr en la actividad y la capacidad atencional del niño. Yo encontré algo sumamente interesante de la Asociación Americana de Ophthalmología y ellos no dan un tiempo específico para trabajar en pantalla, pero sí motivan a los padres y a los maestros que enseñen a los niños una regla que se llama 20-20-20. Es cada 20 minutos mirar por lo menos a 20 pies de distancia por 20 segundos. Entonces, ahí se está trabajando que el niño pueda descansar su vista, que es sumamente importante. Yo recomiendo mucho eso, que los padres tengan en cuenta la capacidad atencional, la fatiga, tener en cuenta el cuidado de los ojos, de la visión del niño. Entonces, sí, yo creo que es posible. Si se llevan a cabo todas estas rutinas, todas estas reglas, yo creo que sí es posible tener al niño un tiempo específico para que logre el cometido, que sería lograr los objetivos de la clase. Entonces, ustedes sí dividirían la clase como que en varios 20 minutos. 20 minutos, le dan un rececito de 10, digamos, o 15, y podemos dar otras materias y entrar en otro tema, ese tipo de cosas. O sea, que cero pánico, padres. La clase se puede dar sin ningún problema. Hay un concepto chulísimo también que se llama Brain Break. Son como ayudas para el cerebro para que despierte y despegue. Entonces, después de 20 minutos de pantalla, por ejemplo, podemos dar ese Brain Break y tener al niño haciendo movimientos o bailando o haciendo un juego con las manos. Y eso es como una forma de ayudar a estimular y airear ese cerebro. O sea, darle un poquito más de energía y que volvamos entonces a la práctica. Excelente. Entonces, cuéntanos un poquito del involucramiento del padre. Sabemos que el niño está en casa, el padre está trabajando en la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se están organizando, por ejemplo, en el preescolar donde tú trabajas? Y me imagino que es como algo que pudiera ser la práctica. O sea, el padre debe estar ahí, me imagino, si no tiene una nana que pueda ayudar. ¿Cómo ustedes ven ese involucramiento y cuántas horas podría requerir del padre para lograr los objetivos de ese día? Y la verdad es que se necesita el acompañamiento del padre en el momento. Hay actividades que de por sí, y cada padre sabe, porque hay niños que realmente son muy maduros. Nosotros tendemos a subestimar la capacidad de los niños, pero realmente ellos sí pueden. Claro, como mencionaba antes, requiere de mucha preparación previa en familia. Por eso yo recomiendo a todos los padres realmente tomarse ese momento para reflexionar como familia. ¿Cuál es nuestro sistema? ¿Cómo nosotros estamos funcionando? Si yo trabajo siete horas corrido, ¿en qué momento yo puedo dedicar a mi hijo para ayudarlo, acompañarlo, seguimiento? Entonces, si se prepara el niño previamente, se ayuda un poquito a entender cuáles son esas expectativas que se tienen de él al momento de la clase. Yo creo que se puede lograr mucho. Y depende de la actividad que se esté llevando a cabo, se pudiera hacer una charla, una conversación que se tenga previo con la maestra. Mira, ¿cuál es la actividad que vamos a tener para mañana? ¿Qué materiales va a necesitar el niño? Entonces, ya el padre sabe. ¿Cómo lo puede hacer? Es simplemente cortar y pegar, eso lo puede hacer solo. Es simplemente usar las habichuelitas para cortar. Él sabe que ya las habichuelitas nos entran en la boca, nos entran en los oídos, él puede hacerlo solo. Y yo como padre, ¿puedo planificarme, decir si puedo tener una reunión mañana? Ya, definitivamente, sí es posible. Yo creo que en este momento de tanta incertidumbre, pudiera parecer más difícil de la cuenta. Pero como dije, es muy importante que nos tomemos ese momentito para evaluar cómo se están llevando a cabo las cosas y cómo podemos ayudar y facilitar a los niños. Yo hablo mucho de lo que está en nuestro control y lo que está fuera de nuestro control. Entonces, ahora mismo hay muchísimas cosas fuera de nuestro control, más de lo que cualquier persona esperaría. Pero sí hay muchas cosas que están en nuestro control y se va mucho a lo que está sucediendo en casa. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de preparar a nuestros niños para estos cambios que vienen, de enseñarle un poquito acerca de su cuidado, de su higiene personal. En caso de que las clases vuelvan a ser semi o ya presenciales en su totalidad, aumentar un poquito esa resiliencia y esa adaptación a los cambios, sí requiere mucho tiempo del padre. Pero es un tiempo que lo tenemos, entonces vamos a darle, vamos a sacarlo. Bueno, pues Aisha, muchísimas gracias. Ahorita vamos a seguir hablando con Aisha de un proyecto lindísimo, señores. Ustedes padres que son amantes de la lectura y que quieren que sus hijos se enamoren. Así que Aisha, no te vayas, que más adelante seguimos contigo. Y ahora, pues vamos a hablar de los niños en edad ya, vamos a decir primario. Vamos a hablar con Odile López Peña, quien nos va a tratar sobre ese tema. Bienvenida, Odile, a Siguiendo sus Huellas. Hola, gracias por la invitación. Para mí es un placer formar parte de este conversatorio. Pues Odile, bienvenida a Siguiendo sus Huellas nuevamente. Aquí estoy convenido, quien te va a hacer la primera pregunta. Odile, un gran abrazo. Mira, como la identificación de un problema es lo esencial en esta vida, tenemos también que darle las soluciones. Ustedes que se dedican a la enseñanza, a la instrucción, han identificado cuáles son las cosas que serán fundamentales en este nuevo proceso y cómo vamos a poder soltearlas, cómo vamos a poder superarlas. Mira, en todo este tema de las clases virtuales hay muchos retos que enfrentar, tanto los educadores como los estudiantes. Pero si voy a mencionar dos, yo escogería las habilidades tecnológicas, que son necesarias para que se dé todo el tema de las clases virtuales. Y pues para los educadores, mantener a los estudiantes motivados. Motivados y hasta cierto punto estructurado dentro de un sistema que carece de colaboración e interacción física, que al final son prácticas que hacen que se dé el aprendizaje. En este proceso nuevo, que ya obviamente se comenzó desde el final del año escolar pasado, ¿cómo se han estado preparando los maestros según tu experiencia en el colegio donde trabajas para poder enfrentar este nuevo mundo virtual? ¿Cómo nos hemos estado preparando los educadores? Yo creo que de alguna forma consciente o inconsciente nos hemos estado preparando desde el día uno y así lo seguiremos haciendo hasta el final de las clases virtuales. Ha sido un constante reaprender, una constante capacitación en nuevos sistemas operativos, plataformas educativas que nos van a ayudar a dar las clases de manera virtual. y planificar nuevas estrategias que a nivel presencial nos pueden servir, pero de manera virtual no es lo mismo. Entonces ha sido todo un reaprender cuál es la mejor herramienta que puedo utilizar ahora mismo. Quizás las herramientas o la plataforma que utilizamos para terminar el año 2019-2020 no son las mismas que voy a utilizar para empezar este año escolar, porque a medida que las fuimos utilizando, pues les fuimos viendo mejoras o algunos hándicaps. Bueno, como sabemos, nuestros niños se adaptan mucho más rápido que nosotros los adultos a cualquier nueva situación. Yo siempre digo que ya vienen como con un chip de todo lo que es digital y todo eso, y cuando, por lo menos los míos, cuando comenzaron las clases digitales, fue como así de rápido. Pero, de hecho, están tomando clases hasta de música, de instrumentos musicales a nivel virtual y de pintura. Entonces, en tu caso, con tu experiencia en los últimos meses del año escolar pasado, ¿cómo tú viste que se adaptaron los niños a la nueva metodología? Y, obviamente, si es funcional. Si tú entiendes que, obviamente, quizás no sea el año escolar completo, o sea, quizás salen algunos meses, pero tú entiendes que puede funcionar y cómo ellos se adaptaron. Más que una adaptación, yo creo que fue una aceptación, una aceptación de una realidad. Las semanas se fueron convirtiendo en meses, y de los meses terminamos el año escolar de forma virtual. Lo logramos, logramos mantenernos conectados, logramos que los estudiantes cumplieran con los objetivos restantes para terminar el año escolar. Y yo creo que, de alguna forma u otra, esa experiencia que vivimos, pues, nos va a ayudar a que este comienzo de año escolar sea efectivo. Y sí, sí se puede lograr. Yo creo que cada colegio ha hecho una inversión significativa para adquirir esas herramientas que se hacen necesarias para que se dé este aprendizaje de manera virtual. Sin embargo, soy fiel creyente de que nada no es lo mismo como la socialización y la interacción que necesitan los estudiantes de manera física. O sea, que dentro de lo posible, cuando se puede, y Dios no lo permita, pues, que regresemos al aula. Pero sí, va a ser un comienzo de año diferente, pero sí estamos mucho más preparados que lo que estábamos cuando terminamos el año escolar pasado. O sea, que sí se va a lograr. Yo creo que de manera efectiva. Y como todo en la vida, hay estudiantes que esta modalidad le beneficia y hay otros estudiantes que no, que esto no le va. Pero yo creo que ya todos estamos encajados en una realidad. Estamos en casa y está esa manera en cómo el sistema educativo va a operar. O sea, que sí, sí, definitivamente lo podemos lograr. Y los estudiantes aprenden rápido y logran adquirir los conocimientos y las habilidades de una manera impresionante, con la facilidad con que lo hacen. Entonces, yo creo que todo eso va a ser de gran beneficio para que esto arranque de la manera mejor posible. Oye, como no todo es malo en esta nueva situación, ustedes han podido identificar ventajas realmente palpables sobre esta nueva forma de educación, la educación virtual, cosas que la gente puede decir, sí, pero es verdad. Eso yo no lo había tomado en cuenta. Vamos a ver. Sí, tiene sus ventajas. Ventajas que definitivamente vamos a adoptar cuando regresemos al aula. Por ejemplo, la prontitud de los conceptos, del contenido en general. En menos de cinco minutos yo te puedo dar una explicación sin ningún tipo de interrupción. y la permanencia que tiene. Esa explicación que yo te di en menos de cinco minutos tiene una permanencia que tú la puedes play y la puedes ver en el momento que quieras, cuantas veces tú quieras. O sea, que si yo estoy haciendo mi trabajo independiente y no recuerdo algo o tengo que refrescar mi memoria, pues ahí está, está permanente. Ese archivo, esas imágenes o esos recursos están ahí. Hay una permanencia y hay una prontitud. Esas son ventajas. Que yo en particular, aunque esté de manera presencial, ese concepto nuevo que yo estoy explicando o esa discusión que se dio en el aula enriquecedora, pues si la puedo grabar y subirla en una plataforma educativa que ambos tengamos acceso, lo voy a hacer porque se va a quedar para siempre y la van a poder utilizar de manera independiente cuando quieran. Entonces, esas son dos buenas ventajas de todo este tema virtual. La permanencia y la prontitud. En cuanto a las desventajas, me voy mucho en algo que yo creo he discutido con mis compañeras y digo, señores, la parte de la socialización va a traer más problema post-virus que el mismo virus en sí. Esa interacción que necesita el ser humano, ese contacto físico, no solamente con el ser humano, pero yo pienso mucho en los proyectos, en los proyectos que hacemos en grupos, en las resoluciones de problemas que se hacen a través de los proyectos. No se dan de manera virtual. Yo puedo poner un proyecto, pero tú puedes dar tu opinión y podemos llegar a una solución juntos, pero a la hora de hacerlo una realidad, cada quien lo está haciendo de forma individual en casa. Entonces, definitivamente, eso es demasiado importante en la vida de un niño. La interacción con otros, con mis iguales, con mis maestros. Y precisamente esa interacción, esa falta de interacción, genera ansiedad. Genera ansiedad en el momento donde no es una interacción libre, que yo lo que quiero es socializar contigo, pues, de algo X, cualquier tema, sino esa interacción que yo necesito con mi maestro para sentirme seguro, de lo estoy haciendo bien, bueno, cuál manipulativo necesito para saber que 5 más 5 son 10. Eso genera ansiedad. Entonces, yo creo que toda esta parte virtual, donde te tengo pero no te tengo, genera angustia. Preocupación, ansiedad. Y sí, definitivamente, es una desventaja. Y no solamente para el estudiante, es una desventaja grandísima para el educador, porque yo en mi experiencia vivida, en el final del año escolar pasado, decía, wow, yo quisiera tener a fulanito cerca de mí para explicarle exactamente en qué oración él puede mejorar. o algo tan sencillo como cuando uno va con el dedito, pero tú puedes leer esta palabra, pero déjame taparte aquí. Si hay algo físico que se da, que a ti te genera calma, que a ti te genera seguridad, y eso no se da de manera virtual. Pero nada, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas, y yo creo que con eso, pues, hay que vivir. Pero vuelvo y repito, yo soy pro a que la clase se dé en presencial. Desde que esta pandemia no lo permita, pues, que regresemos al aula lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias, Odile, y también a la señorita Chacamp, que nos compartieron, pues, toda su experiencia. Yo admiro muchísimo a las profesoras de preescolar y de nivel primario. No sabemos cómo lo logran, cómo lo hacen. Es maravilloso, de verdad. Hay que venir con ese ADN dentro. Así que muchísimas gracias. Hablando de ventajas, una sí que se me ocurre rápidamente es que mucha gente puede tener acceso a la distancia, gente que está en Montecristi, en cualquier provincia del país, o cualquier país del mundo, a todo tipo de educación, a través de la educación virtual. O sea, tú puedes tener un maestro en Oxford, de repente, y tomar clases, y bien. Y yo le sumo a esto que Vivian comenta. Señores, la creatividad será fundamental. No nos quedemos con mucho de lo mismo. vayamos a la distancia. Imaginemos que queremos aprender otro idioma, no los idiomas tradicionales, que queremos aprender cosas técnicas. Los muchachos pueden hacer eso. Usted puede aprender eso. Sigue consiguiendo sus huellas. Le queremos mucho. Gracias, Odile. Después de la pausa vamos a hablar de educación ya a nivel superior. Así que no se despeguen de ello. Gracias por estar con nosotros en Siguiendo sus Huellas. Le damos la bienvenida al profesor Melvin Arias Polanco, docente de nuestra querida Integra, de nuestra magnífica UAS, en la República Dominicana, catedrático de Química y Física. Melvin, ¿cuál ha sido la primera reacción al saber de que una nueva realidad estaba ya presente para Pablo, de que todo iba a ser a distancia? Saludo. Mi primera reacción al saber que tenía que dar clase exclusivamente virtual, más que de asombro, era saber cómo podía mantener el mismo nivel en la clase que daba a nivel presencial con los mismos recursos ahora virtuales. Para ello tuve que empezar a investigar qué tipo de plataforma me permitía interactuar y qué otros recursos necesitaba para poder dar una clase con la misma integración y el nivel que tenía de manera presencial. En ese sentido, pues, empecé a adquirir tanto software o adquirir app, en este caso que me permitieran dar mi clase virtual e interactual con ellos. También adquirí, para poder tener mejor interacción con los estudiantes, aparte de mi monitor, de mi laptop, pues, compré un monitor extra, así podía estar proyectando de un lado la clase y del otro podía estar mirando lo que desarrollaba. Al mismo tiempo que también adquirí una tablet digital para poder escribir y así que los estudiantes pudieran ver el desarrollo de mi clase simultáneo cuando estaba hablando. Así como estar consultando recursos que permitieran complementar la parte que diera virtual con los estudiantes. Así que el gran reto era la interacción con los estudiantes y que mantuvieran el mismo interés por la clase. En su experiencia, Berlín, vamos a ver, palpablemente, ¿cuál ha sido ese punto diferenciador en cuanto a la preparación en las clases virtuales versus las clases presenciales? ¿Ha sido muy drástico prepararnos para esta nueva forma de enseñanza? Bueno, una de las diferencias que he notado que se me hace un poco a veces difícil con el estudiante es el tratar de mantener al estudiante cuando se están dando clases en línea presenciales con ellos, tratar de mantenerlo motivado y que se mantengan con atención a lo que uno está explicando. Esto es un gran reto. A veces a los estudiantes le tienen que permitir pagar la cámara para tener mayor facilidad en términos del uso del internet o los recursos que tiene digitales y esto hace que continuamente uno tiene que estar desarrollando pequeñas preguntas durante el proceso, también tratando de asegurarse que el estudiante no ha perdido el contacto con uno mientras uno está explicando y que no está haciendo otra cosa mientras uno está dirigiendo la clase, que es una de las mayores dificultades que se tiene. Ahora, en cuanto a lo que uno puede mirar en términos de diferencia, de preparación, pues aquí son los recursos que uno utiliza que juegan un papel determinante de lo que uno está utilizando y el modo como está decidiendo dar la clase. En el caso mío, pues prácticamente como doy con ellos la clase simultánea, aparte de los recursos que le puedo subir en Moodle, puedo entender que aquí hay dos procesos distintos, esas clases que ya tú le has asignado para que ellos puedan seguir trabajando de manera individual, es una diferencia distinto como uno anteriormente, prácticamente le dejaba el trabajo manual para que ellos se llevaran para la clase y luego lo traían en términos de tarea en su cuaderno y ahora ahí hay una diferencia crucial en términos del diseño que uno tiene con el proceso evaluativo con el estudiante, especialmente para la asignación. Berlín, ¿cuál es el reto usted entiende que son los que los estudiantes deben enfrentar? Tener así clarito de frente y poder identificarlos. Los retos para el estudiante que yo he podido notar es que el estudiante al tener todo virtual y tener una carga muy fuerte en cantidad de horas que tiene que dedicarle a las asesinaturas, pues ahora se vuelve para él mucho más esfuerzo que tiene que estar frente a la computadora, pero aparte de eso también hay una carga encima de ello que yo entiendo que es mucho más fuerte en cuanto a las asignaturas que tiene que estar lo que se le asigna para desarrollar como tarea, entiende que tienen que hacer mucho mayor esfuerzo. En ese sentido, creo que los estudiantes se sienten con mayor carga en términos de responsabilidad con el curso que de forma presencial es uno de los mayores retos que tiene y en cuanto al profesor el reto principal es de evaluación y de mantener con el estudiante que esté prestando atención a la hora de estar explicando vía virtual la clase. Mire, teniendo como punto de partida las clases que usted imparte en física, química que lleva mucho, muchas horas de práctica presencial, ¿puede decirnos cómo se puede realizar algo como esto? ¿Cómo usted podría decir que lo puede llevar a cabo en su experiencia personal como docente? Normalmente las asesinaturas se dividen en física y en química, se divide una parte del laboratorio que suele ser independiente que la parte teórica. En la parte teórica no requiere la parte presencial, pero en los laboratorios por lo menos una fracción de esos laboratorios sí requerían anteriormente una parte presencial. Actualmente lo que hacen los docentes que dan la mayoría de los laboratorios de forma de simulación y alguna otra asinación que le hacen a los estudiantes para que hagan su laboratorio en casa. En ese sentido creo que es uno de los mayores retos que se tiene la parte de los laboratorios, lo que tiene que ver con el diseño y la construcción de equipo que suele ser un reto a la hora de impartir los laboratorios. agradecido de la experiencia acumulada de manifestarnos de que esto va a ser una oportunidad más que un problema. Nosotros siguiendo sus huellas de nuestro querido Santo Domingo y República Dominicana le decimos que gracias por ser parte de esta maquinaria que echará para adelante como lo que es la educación en un nivel mucho más avanzado. preparémonos luchemos y veamos oportunidades retos que hay que vencer. Gracias por estar con nosotros un gran abrazo. Bienvenido en el segmento Escúchanos Señor gracias por acompañarnos toda una hora nos estás viendo puede ser en tu celular donde quiera que nos veas. si es por el celular te invitamos a que compartas el programa del día de hoy a alguien puede servir ¿verdad? que si hablamos de educación virtual pero sobre todo por este momentito de oración en donde siempre te invitamos a que llames a los miembros de tu familia para que haremos unidos familia que reza unida se mantiene unida señores cuando Dios está en el medio de un hogar no hay batalla que no se pueda librar ahora hablamos de la educación de nuestros hijos que es un reto ahora en algún momento volveremos de manera presencial y nuestros hijos puedan compartir con sus compañeros y todo eso mientras tanto tenemos este pequeño reto de integrarnos un poquito más tenemos que invitarlos como siempre pues al canal de YouTube donde quiera que nos vea siguiendo sus huellas TV que le dé a suscribirse eso nos ayuda muchísimo porque la palabra de Dios va a seguir llegando y si un programa a usted le gusta usted lo comparte los viernes también subimos uno de los segmentos a nuestro Facebook allí usted ve ese tema en particular y también lo puede compartir entre y suscríbase al Facebook de siguiendo sus huellas al Instagram y al Twitter así que síganos sea parte de esta gran familia que los queremos mucho y somos todos somos uno estamos unidos en oración por esta situación que vive el mundo completo la autodisciplina es uno de los consejos que yo en lo particular le puedo asegurar le va a ayudar tanto en su vida espiritual a través de la distancia porque a veces ah que no quiero ir a la misa entonces vamos a poner el altar del Señor en el televisor en la computadora y usted va a ver como la palabra la instrucción de arriba por medio de los sacerdotes a los diáconos usted la va a recibir y de igual manera como vemos todo el programa hecho hincapié 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 de que debemos adaptarnos a esta nueva realidad es por su bien el Señor quiere que oremos el Señor quiere que busquemos comunión con Él pero usted tiene que hacer su partecita a favor de sus hijos con la instrucción académica pero también usted usted va a aprender mucho cosas que sus hijos están el día de hoy nosotros olvidamos hace años atrás y aprovechando la tecnología nos va a acompañar en la oración una familia que está dominicana que está fuera del país que en algún momento pues estuvo con nosotros en el programa y vamos a dar la bienvenida a la familia Fabián Rodríguez quienes van a orar junto a nosotros ellos cantan como familia precioso bienvenidos hola somos la familia Fabián Rodríguez desde España estamos en Burgos España queremos darle primero que nada gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar un momentito con ustedes dando alabanza y gloria a su nombre y más que nada también a Vivian y a Benito por invitarnos a este programa siguiendo sus huellas vamos a compartir un momento de oración un momento de alabanza un momento de espiritualidad y esperamos que desde sus casas nos puedan acompañar comenzamos invocando la presencia del Espíritu Santo invocando su nombre y esperamos también que ustedes desde su casa también lo puedan hacer en este momento vamos a invocar al Espíritu Santo desde sus casas también invóquenlo y llámenlo para que descienda sobre cada uno de nosotros para que su fuego queme nuestros corazones ven Espíritu Santo de Dios inúndanos Señor ven Espíritu Santo quémanos por dentro Señor ven ampáranos y protégenos siempre ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo clámalo desde donde estás ahí ven Espíritu Santo quema nuestros labios ven Espíritu Santo y derrámate grandemente sobre nosotros y derrámate sobre cada persona que esté mirando este programa Señor Jesús ven Espíritu Santo el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí ven Espíritu Santo muévete aquí muévete aquí muévete aquí toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete aquí Dios Espíritu muévete aquí ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios Dios Espíritu derrámate sobre nosotros Señor derrámate sobre cada una de las personas Señor muévete aquí muévete por nuestro hogar por nuestras ondas tu casa Señor muévete Señor muévete por nuestros corazones Señor derrámate Señor derrámate Señor y así también queremos pedir que nos perdones Señor que el Espíritu Santo permita Señor Jesús reconocer que tantas veces le fallamos Señor que cometemos errores que ofendemos Señor Jesús a nuestros hermanos y que nos alejamos siempre de ti te pedimos perdón Señor si no hemos hecho Señor Jesús lo que hemos tenido que hacer Señor si no hemos olvidado en algún momento de ti Señor te pedimos perdón Señor Jesús para recibir tu gracia Señor nuevamente y ser digno Señor Jesús de ti Señor redónanos Señor Jesús en cada momento que nos alejamos de ti y de tu presencia Señor perdónanos Señor Jesús si no hemos sabido cumplir con tu palabra Señor si hemos sido cobardes si hemos tenido miedo Señor perdónanos Señor Jesús y llénanos de tu presencia Señor Jesús y llénanos de tu amor y de tu presencia Señor desde tu casa pide perdón Señor pide perdón por todas aquellas cosas que tal vez no te atreves a pronunciar con tus labios perdónanos Señor perdónanos Señor nuestro mundo Señor la humanidad completa Señor Jesús bendito eres Señor te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios de amor un Dios de misericordia Señor queremos alabarte Señor bendito eres Señor bendecir tu nombre Señor porque en medio de todo estás tú Señor cuídanos Señor Jesús que tu presencia nos acompañe en cada momento de nuestra vida donde quieras que estemos que dediquemos tiempo para alabarte Señor para bendecirte Señor Jesús y reconocerte como eres como nuestro Padre Santo, santo eres Señor, santo eres por siempre Señor Jesús, santo eres Señor Jesús, eres todopoderoso y eterno Señor, gracias Señor Jesús, bendito sea tu nombre Señor Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, entra a cada hogar de nuestros hermanos Señor Jesús, asisten a Dios Señor Jesús, bendito sea Señor Jesús. Bendito, grande, sin igual, y ciertamente porque eres poderoso, tus maravillas por siempre quiero contar, te alabaré y te exaltaré por siempre, me has prometido conmigo caminarás, mi alma hoy se siente plena, pues cada día la renuevas en ti, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos Señor, te glorificamos Señor y te damos gracias Señor Jesús. En este momento ponemos delante de tu presencia Señor, tantos corazones abatidos Señor Jesús, tantos corazones que necesitan de ti Señor Jesús. Ponemos delante de tu presencia Señor, aquellas personas que están en este momento postrados Señor Jesús, y te damos gracias Señor porque tú estás haciendo maravillas Señor. Gracias porque sabemos que tú obras Señor con poder, sabemos que tú Señor tienes palabras de vida eterna Señor Jesús. Te cantamos, te alabamos Señor, te bendecimos Jesús, porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia Señor. Gracias Señor porque te alabamos, te bendecimos Señor. Gracias Señor, paseate Señor por cada hogar Señor en este momento, paseate Señor y llénanos Señor de ti. Llévate toda dolencia Señor, toda enfermedad Señor, llévate todo, todo, todo aquello que nos aflige Señor. En tus pies Señor los ponemos Señor, a tus pies Señor los postramos Señor, y te damos gracias Señor, gracias Jesús. Gracias Señor porque eres un Dios de amor, que no te olvides de nosotros Señor. Gracias porque tu amor Señor nos sobrepasa, y nosotros no sabemos cuánto Señor, pero sin embargo tú estás ahí con nosotros. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor Jesús, te damos gracias infinitamente por lo que haces, por lo que harás en nuestros corazones Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias mi Dios. Gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Visita cada hogar Señor. Cada cama del militar Señor Jesús. Cada persona que haya sido afectada con este virus Señor Jesús. Que se siente sin esperanza. Visítalo Señor Jesús. Visítalo Señor Jesús. Vamos a darte gracias Señor, por este momento tan hermoso que hemos pasado. Gracias porque tú has estado con nosotros desde el inicio Señor, y vas a estar Señor hasta el final. Hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento. Para decirte lo que siento. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Y todo lo que harás. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Muchas bendiciones a nuestros hermanos. Cuídense. Hagan caso a las autoridades. Y bendícenos siempre Señor Jesús. Gracias, de verdad que sí, por este momentito tan hermoso, que pasamos en presencia del Señor. Hasta luego. Siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.